El atletismo da mucha nobleza y el que lo hace ya de por sí ya demuestra ser noble. El atletismo lo empecé tarde, porque ya te digo, yo me pillo en tiempos de guerra, de los 14 a los 17 años, pues estuve en la guerra. En el año 42 y 43 yo era el mejor atleta, indiscutible, de España en 4 a 800. Ahí no cabía donde correr, si eran universitarios, si eran del Frente de Juventud o si eran absolutos. Lo ganaba todo. Yo fui campeón de España, universitario de 400 y récord de 600. Y la mejor marca, la mejor marca de 800 del año 42. Yo en mi enseñanza, pues inventé lo que son los cuatro mandamientos de la carrera. Primero, impulsar sobre todas las cosas. Segundo, velocidad y amplitud en la elevación de muslos. El tercero, velocidad y amplitud en el movimiento de los brazos. Y el cuarto es mantener la posición y la soltura. De que pusieran el nombre a mi estadio, digo, bueno, pues que vaya de jaspa cuando me muera. Dice, no, no, tiene que ser ahora. La motivación de mi vida, he vivido feliz porque siempre he pensado, ya no voy al estadio. Y ahora tengo que esto, y siempre estoy pensando, y a este tengo que hacerle esto, y a esta tengo que hacerle aquello. Para que mejor de aquí, siempre estoy con una adiciente grande. ¡Gracias!